Así que el señor Enki, hice mi investigación antes de considerarlo, no es verdad, aún no lo considero. Hice mi pequeña investigación antes de que intentes llamar mi atención, porque dice ser mi padre está bien, pero ves que el problema esencial es que has establecido una sociedad patriarcal. Este es el problema número uno porque antes en Niburu había igualdad entre, diremos que así, entre el hombre y la mujer y luego hubo argumentos estúpidos y para resolver el problema. Hiciste una guerra nuclear, no te digo personalmente, pero Anunaki o Ken, peor, eres parte de ella, hiciste una guerra nuclear para resolver sus pequeños problemas básicos. Pequeños problemas ridículos y los hombres han disminuido y la calidad de su esperma también ha disminuido y usted decidió convertir a las diosas o mujeres en máquinas de procreación y Ninman regresó. A usted después de usted ha hablado a su corazón, pero así eres un niño. Lloraste, querías un niño, entonces solo podía darte chicas, así que te dio una primera hija, te dio una segunda hija. No estabas feliz y ella se sorprendió con la razón porque las diosas o las mujeres son iguales a los dioses o los hombres, se sorprendió hacia ti y hacia ti. Lo dejaste porque el Señor quería tener un niño que te hiciera parte de la Anunaki quien fue a la guerra para resolver disputas ridículas y usted fue parte de la Anunaki que prefirió hombres a mujeres. Soy una mujer, es verdad que soy una mujer, y luego en su sociedad patriarcal, por supuesto, que tengo suficiente experiencia de vida para saber que cuáles son los efectos de poner a los hombres primero, sé los efectos muy bien, los efectos son demasiado buenos, es generacional y luego soy lo suficientemente mayor como para saber que eso me hace creer que sepas que no me interesa embarcarme en tu sociedad patriarcal y... Además, no tengo conocimiento ni recuerdo, por supuesto que tengo, tuve vidas anteriores, pero recuerdo mis vidas anteriores, y que yo sepa, y que yo sepa, no he tenido un padre, así que ustedes... Mujeres y niñas son solo una forma de lograr sus fines. Ves que no he leído en ninguna parte que te hayas reconciliado con Ninma. Ella todavía está viva como tú. No, no, vamos a dejar de engañarla. Ya, ya he visto suficiente, he escuchado lo suficiente, no es porque intentas llamar mi atención que supuestamente quieres convertirte en mi padre, wow. Un momento. Lo primero que soy mujer es el hecho de que teniendo en cuenta que en tu opinión somos seres secundarios, somos seres utilitarios, porque no debemos olvidar que cuando Ninma se sorprendió. Fuiste a buscar otro lugar teniendo a tus hijos o a tus hijos, ciertamente tienes más de una idea, es que fuiste a buscar a otro lado porque Ninma no pudo darte un hijo, ja. No tengo ningún problema en creer que algunos hombres te considerarán, pero yo no soy un hombre y una vez más no necesitaba un padre, así que lo que necesitaré ahora... Me voy a escuchar, cariño. Me voy a escuchar y luego ya veremos. Veremos esta sensación de que si alguna vez descubro que ha habido una reconciliación entre usted y el Ninma y que finalmente considera que es importante la igualdad entre los dos sexos y que la... Mujer vale tanto como el hombre. Eres el que comenzó el problema con Ninma, ok. Supuestamente son seres muy avanzados, pero puedes tener ciertos poderes, pero aún así no consideras cosas básicas, entonces puedes estar muy avanzado. Pero si en el fundamentos básicos que no estás avanzando, no lo sé. Francamente, de todos modos no eres un dios, además de que bien podrían ser parte de Yahweh y que tú y el Lil eres solo las dos caras de llave, las dos caras de la misma moneda es muy posible porque a... veces. El juega un juego determinado y luego otro juego después de eso, es esquizofrénico. No es solo esquizofrénico, es un psicópata que hace que la dinámica buena mala en Lil empiece a muy buena.